Cada quien está haciendo su vida. Ahorita por su lado, yo por el mía. Hasta ahorita es una relación de amistad. Me tocó a mí también. Los cambios que han habido en mi matrimonio han sido importantes. Ella como yo estamos madurando. Muchos han sido los rumores que justamente hablaban de la separación de este queridísimo actor de su esposa luego de 38 años de matrimonio. Sin embargo, en un momento todo se había calmado y parecía que la reconciliación era un posible hecho. Es por eso que este pasado 24 de junio, este actor salió sorprendiendo nuevamente a todo el público al estar confesando a través del programa Hoy cómo es el estatus actual de su matrimonio. Si aún no te has dado cuenta de quién te vengo hablando, se trata del mismísimo Arturo Peniche, quien recordemos que en el año 2020 estuvo viviendo una difícil situación matrimonial. Pero ahora en una reciente entrevista estuvo confesando entonces que tal parece que su divorcio sí iba a ocurrir. Pues entre tantos cines y diretes, este queridísimo actor decidió ponerle fin a los rumores y aseguró entonces que tanto él como Gaby Ortiz ya no se encuentran juntos. Recordemos que fue en el año 2020 cuando por primera vez el actor Arturo Peniche habló de la difícil situación que se estaba viviendo en su matrimonio, asegurando entonces que las cosas definitivamente no estaban marchando nada bien. Sin embargo, más adelante nos volvía a sorprender, diciendo que iba a hacer todo lo posible por reconquistar a su esposa. Pero tal parece que la reconciliación no terminó de ocurrir. El actor que participó en telenovelas como María Mercedes estuvo asegurando que por los momentos sigue casado con Gaby Ortiz. Sin embargo, estuvo asegurando que cree que próximamente van a iniciar los trámites del divorcio y que quiere cerrar este ciclo de una manera muy amistosa. Así mismo, Arturo Peniche también estuvo aclarando que él no está buscando ningún tipo de sustituta para la madre de sus hijos. Sin embargo, también estuvo destacando que no se cierra la posibilidad de que el amor vuelva a tocar a su puerta. Recordemos que en el año 2020, cuando Arturo Peniche habló de la situación que se vivía en su matrimonio, hablaba de que no existía un entendimiento entre él y su esposa. Sin embargo, en aquel momento, estuvo destacando que él jamás se iba a divorciar de Gaby Ortiz. Pero todo indica entonces que ahora este famoso actor ha cambiado su decisión. Yo creo que más adelantito vamos a enderezar ese asunto. Asimismo, Arturo Peniche también estuvo aprovechando la ocasión de brindarle todo el apoyo a su hijo Brandon Peniche, quien recientemente se unió a las filas de Televisa para participar en el melodrama Contigo Sí, mismo que además aseguran no ha tenido el éxito que muchos esperaban. Sin embargo, Arturo Peniche considera que el hecho de que su hijo esté en Televisa fue la mejor decisión que pudo tomar su hijo, porque además considera que él tiene muchísimo potencial y piensa que en la planta de San Ángel lo van a valorar de la forma que se lo merece. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta definitiva ruptura entre Arturo Peniche y su esposa luego de que él hablara de una posible reconciliación y de reconquistarla. Todo indica entonces que las cosas definitivamente no funcionaron y luego de 38 años de relación y de haber sido considerados como una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento, esto definitivamente va a llegar a su fin. Ojalá como él mismo lo dice, llegue de la forma más amistosa, pero ya veremos cuando definitivamente se inicien los trámites del divorcio, cómo va caminando esta situación. Vayan dejándome sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up. ¡Gracias! ¡Gracias!